Llegó requeando un viejo a las ventanas de un rengero Un rayo frío llevaban y se bajó su agente También pasaba el dinero Llegaba en el día juntos Llegó en el día juntos Llegó en el día juntos Llegó en el día juntos Me gustaría otra apuesta Si eres capaz de ser malo No digas que me he hecho Pues que siguieron el trato Posteron a mi corredor Subir hacia el arco Ligir y iguales por Todos los años a morir Arriba el cielo y la sol Posteron a mi corredor En el aire se agarró Ligir y iguales por Se ve atrás De lo que es un cuerpo de la luz De lo que es un cuerpo de ruedo Abrir a mi cuerpo de la luz De lo que es un cuerpo de la luz De lo que es un cuerpo de la luz De lo que es un cuerpo de la luz De lo que es un cuerpo de la luz Gracias.